Para los amantes del chocolate y del café como yo, hoy les traigo una propuesta que es deliciosa. Vamos a hacer unos lingotes con un bizcocho de chocolate combinados con una mousse de café. Una combinación inmejorable de sabores. Así que quedate para ver los ingredientes que necesitamos. Mi nombre es Leonardo Espinosa y te doy la bienvenida a este nuevo video. ¡Suscríbete al canal! Antes de comenzar con esta receta, te invito a que si todavía no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal. Y des clic en la campanita también para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos estrenos. Ahora sí, que ya pasamos entonces toda la información, vamos a comenzar con el paso a paso de esta receta. Y para esto, como tenemos ingredientes secos, vamos a comenzar por tamizarlos. En este caso, tengo un cacao amargo, cacao bien, bien bueno. No vale utilizar el que usan los chicos para endulzar la chocolatada porque ese ya viene saborizado. Vamos a usar uno con buen contenido de cacao, harina todo uso y harina de almendras que lo vamos a tamizar. Colocamos por acá. Y por acá. De a poco, para no hacer una nube de harina volando por todo el estudio. Y esto, una vez que ya lo tenemos tamizado, lo vamos a reservar para integrar a lo último. ¿Y por qué tamizamos siempre los ingredientes secos? Porque al cacao, por ejemplo, le encanta hacerse pelotitas. Entonces, de esta forma nosotros las podemos romper y evitamos que se formen grumos luego en nuestra preparación. Esto ya lo tengo y lo voy a reservar. Por otro lado, voy a encender mi hornalla. Tengo agua. Y voy a empezar a calentar. Porque por este lado tengo cuatro huevos y una yema. Y tengo azúcar. Que yo los voy a combinar en un recipiente que pueda llevar al fuego. Ya que necesito que esta preparación se ayude a disolver todos los cristales de azúcar. Y para eso, tenemos que lograr que la preparación alcance una temperatura de 42 grados. No más de eso, porque tampoco queremos cocinar los huevos. Rompemos el ligue. Y agregamos azúcar. En la receta van a encontrar que hay dos cantidades de azúcar. La que tiene mayor cantidad es la que vamos a utilizar en este paso. Ahora sí, que ya terminé entonces por integrar. Esto vamos a ir al fuego. Por acá ya tengo agua que empecé a calentar. Y voy a ir removiendo constantemente hasta que el azúcar se disuelva. Y la preparación alcance unos 42 grados, como les había mencionado anteriormente. Pueden ir chequeando también con un termómetro la temperatura. O por qué no, también como cuando hacen un merengue suizo. Que tocan y entonces sienten que los cristales se hayan disuelto. Ese es el punto que nosotros tenemos que buscar. Van a ir notando también que a medida que la preparación vaya tomando temperatura, va a perder también consistencia. Se va a volver más líquida. Y eso tranquilos porque es normal. Ahí pueden ver cómo cambia. Cae un hilo mucho más delgado. Tomamos la temperatura. Ya estamos casi en los 40 grados. Así que estamos muy cerquita. Yo ya voy a apagar el fuego. Cuando la preparación ya alcanzó el punto justo, apagamos y retiramos del fuego. Venimos a la mesada. Y esto lo tenemos que empezar a batir. Yo lo voy a batir con mi batidora eléctrica porque tenemos que hacer un batido largo. Vamos a batir 6 minutos a una velocidad media alta. Y unos 2 minutos a una velocidad baja. ¿Por qué aclaro esto? Porque nosotros primero necesitamos que genere bastante cantidad de espuma. Y luego bajamos la velocidad para romper todas esas burbujas grandes y nos quede un batido bien, bien suave. Entonces, dejamos el batidor de lado. Volcamos en la batidora. Y comenzamos a batir por unos 6 minutos. Ahora sí, una vez que ya pasaron los primeros 6 minutos, vamos a encender primero el horno. Lo vamos a hacer a una temperatura de unos 170 grados. Y por otro lado, vamos a continuar batiendo nuestra preparación por 2 minutos más a una velocidad bien baja. Mientras tanto, vamos a empezar a preparar lo que va a ser el batido de nuestras claras. Por acá tenemos claras que tienen que estar a temperatura ambiente. Y vamos a comenzar a batir a velocidad máxima hasta que monte un poco. Una vez que ya montó, vamos a agregar un tercio del azúcar. La otra parte. Y por último, lo que nos quedó. Apagamos la batidora ya de nuestras yemas y vean el punto que yo tengo del merengue. Todavía le falta un poco a mis claras merengadas. Entonces vamos a batir por un minuto más a una velocidad máxima. Ahora sí, vean como nos queda un pico bien firme. Entonces acá es donde nosotros ya frenamos el batido. Esto lo vamos a reservar a un lado. Vengo por acá con los ingredientes secos. Y por acá yo tengo un poco de crema de leche o nata para montar. Que la vamos a integrar en este paso, pero la voy a calentar. Retiramos ya la crema de leche del microondas. Y la vamos a dejar que se atempere. Tiene que estar en la temperatura de unos 50 grados. No más que eso para integrar a la preparación. Por este lado vamos a quitar ya el batidor. Vean qué buena espuma que nosotros tenemos acá. Esto lo vamos a retirar ya. Y vamos a comenzar a integrar los secos. Lo importante de que cuando nosotros batimos a una velocidad baja es que rompemos todas esas burbujas grandes del batido y evitamos tener un bizcocho con túneles grandes dentro de su miga. Ahora sí, vamos a empezar a ir integrando poco a poco los secos. Lo vamos a hacer en dos etapas. Mezclamos primero bien. No queremos perder nada del aire. Para comenzar yo me voy a ayudar con un batidor. Lo pueden hacer con una espátula, pero yo siento que con un batidor pierdo menos el aire. Entonces, con movimientos envolventes igual. No quiere decir que sean lentos. Vamos a ir integrando todo. Cuando ya tenemos todo bien integrado es el momento de la crema. Vamos a apartar esto. Voy a tomar un bowl. De acá aparto una pequeña cantidad. Y en esto integro la crema de leche. Una vez que ya lo tenemos bien integrado, lo que hacemos es volcarlo a nuestra preparación principal. Lo agregamos sin problema. Haciendo este paso, nos aseguramos que se integre perfectamente y que no se nos baje todo el aire que nosotros tenemos en las claras. En las yemas. En las yemas, perdón. Ahí entonces continuamos mezclando hasta integrar perfectamente. Y ahora que ya tenemos todo esto bien integrado, es momento de comenzar con las claras. Acá mucho cuidado. En esto está el secreto de la esponjosidad de este bizcocho. Y lo tenemos que integrar en dos o en tres veces para evitar que se nos baje la preparación. La primera va a ser para equiparar un poco las densidades. Y luego cuidando mucho más los movimientos. Con la espátula vamos siempre bien abajo ahora para que no nos quede nada sin integrar. Con esta preparación lista ya estamos en condiciones de volcarla en un molde. Molde que tengo por acá, un molde rectangular que ya está cubierto con papel de horno en la base y tiene una medida que es de 16 por 26 centímetros. Vamos a colocar la preparación y vamos a hornear. Ahora sí, con esto ya listo, entonces estamos en condiciones de llevar nuestra preparación al horno. Venimos entonces acá al horno, lo colocamos al centro y recuerden que vamos a cocinar a una temperatura de 170 calor arriba y abajo sin ventilación por unos 35 minutos a 40. una vez que pasó el tiempo necesario, vamos a retirar el bizcocho del horno y siempre tenemos que cerciorarnos de que la cocción esté bien. Con un palillo pinchamos en el centro y si el palito sale limpio, quiere decir que nuestro bizcocho ya está cocido perfectamente. En este caso voy a pinchar también a uno de los lados para asegurarme de que el bizcocho esté bien cocido. Lo vamos a dejar entre 5 y 10 minutos sobre la rejilla y luego estamos listos para desmoldar. Ahora sí, que ya pasaron esos 5 o 10 minutos y podemos tocar el molde y no nos quemamos. Es momento de desmoldar. Y como vamos a desmoldarlo, vamos a darlo vuelta. Ahí cae el bizcocho. Levantamos y esto lo que vamos a hacer es para volver a darlo vuelta, coloco el molde invertido, doy vuelta y ahora que ya tengo el bizcocho listo, lo dejamos enfriar sobre la rejilla hasta que esté bien tibio y si nosotros no lo vamos a consumir en el momento, lo que hacemos es lo guardamos envuelto en un papel film cuando aún está tibio. Y si lo vamos a utilizar de inmediato, solamente tenemos que esperar que se enfríe y ya podemos continuar con su preparación. Una vez que tenemos el bizcocho ya listo, podemos continuar con esta mousse de café que es súper deliciosa. Y para hacer la mousse, lo que primero tenemos que hacer es hidratar la gelatina. Este paso es muy importante que nosotros lo hagamos al principio para luego tener ya la gelatina hidratada al momento de utilizar. Entonces, en una parte de agua voy a hidratar la gelatina siempre en forma de lluvia para evitar los grumos. Esto ya lo dejamos a un lado y lo reservamos. Por otro lado, tengo leche entera, por este lado tengo café y por acá tengo esencia de vainilla. En una cacerola, preferentemente de fondo grueso, vamos a colocar los tres ingredientes. Y ahora sí, una vez que tenemos todo en la cacerola, venimos al fuego y esto lo vamos a calentar hasta que rompa hervor. Voy a remover para terminar de integrar todo perfectamente. Una vez que integramos perfectamente el café, lo reservamos y dejamos que caliente entonces hasta que empiece a levantar temperatura y en los bordes nosotros veamos las primeras burbujas. De ahí, ya los podemos retirar del fuego entonces. Una vez que alcanzó la temperatura justa, apagamos el fuego y lo retiramos. Esto lo reservamos a uno de los lados y por acá vamos a continuar con la segunda parte. Por acá tengo yemas de huevo. Por acá tengo azúcar rubia y por acá también tengo almidón que lo vamos a agregar luego. Primero vamos a comenzar por blanquear toda el azúcar. Integramos bien y batimos enérgicamente. una vez que nosotros tenemos un blanqueado bien, bien lindo integramos la fécula que también lo pueden reemplazar por harina si quieren y terminamos por integrar. una vez que tenemos el batido listo lo que vamos a hacer es incorporar nuestra preparación que todavía tiene que estar caliente y lo vamos a hacer de a poco. Agregamos una pequeña cantidad acá vamos a mezclar rápidamente porque no queremos que esto se cocine o coagule rápidamente y terminamos por integrar el resto. Cuando ya lo tenemos listo volcamos nuevamente a la cacerola terminamos por integrar y esto voy a venir al fuego acá tenemos que usar una potencia baja no quiero un fuego muy fuerte y voy a utilizar un batidor de varillas no quiero que se me queme no quiero incorporar demasiado aire solamente quiero evitar que la preparación en la base coagule acá no tenemos que dejar de remover nunca con el calor la maicena va a empezar a espesar al igual que las yemas una vez que la preparación ya se cocinó perfectamente retiramos del fuego vamos a ver que nos queda muy parecido a una crema pastelera y es el momento donde nosotros tenemos que colar la preparación este paso lo pueden hacer o lo pueden obviar siempre que hayan sido cuidadosos al momento de cocinar y no le hayan quedado grumos lo pueden obviar si no siempre viene bien también así nos aseguramos de que quede una crema bien lisa una vez que tenemos la crema lista y así en caliente vamos a agregar la gelatina como pueden ver ya se hidrató perfectamente aprovecho el calor de la misma preparación y lo integro esto me va a ayudar a bajar la temperatura de la preparación ya que nosotros tenemos que tenerla en 34 grados para luego poder agregar la crema de leche medimos tengo 44 grados tengo que esperar unos minutos entonces aprovecho este tiempo para traer mi crema de leche volcamos hasta qué punto vamos a batir un poquito más de medio punto no quiero que esté completamente montada porque cuando lo integre se me puede llegar a cortar sin una vez que ya tenemos lista la crema esto lo reservamos a un lado y acá vamos a remover para ayudar a que termine de enfriar la crema de leche no tiene que estar demasiado frío no quiero hacer un shock térmico y que la preparación coagule de forma incorrecta entonces vamos a bajar un poco la temperatura de la crema todavía una vez que ya tenemos la temperatura justa empezamos a integrar la crema de leche lo voy a hacer primero una parte para equiparar densidades agregamos otra parte más de esta forma tenemos lista ya la mousse de café una mousse que es deliciosa y súper aireada lo que vamos a hacer es cubrirla con papel film para poder continuar con el almíbar y la ganache de chocolate es momento de continuar con el almíbar y con la ganache de chocolate para hacer el almíbar es muy fácil y lo que tenemos que tener es una cacerola donde vamos a colocar agua azúcar granulada y por último café soluble esto lo voy a remover para que se integre bien con la espátula integramos muy bien tratamos de disolver lo máximo que se pueda los granitos de café y el azúcar y esto lo voy a llevar al fuego hasta que rompa el sabor nada más a una temperatura media y por otro lado vamos a tener chocolate que puede ser sucedáneo o puede ser un chocolate real y una crema de leche o nata para batir importante que sea de un tenor graso por lo menos de más de un 35% en un bowl vamos a llevar el chocolate junto con la crema de leche y esto lo llevamos al microondas en lapsos de 30 segundos hasta que se integre todo por completo cuando pasaron los primeros 30 segundos vamos a ver que todavía le falta mezclamos y vamos a volver otros 30 segundos al microondas vean que nos queda un almíbar bien bien suave no es un almíbar pesado es ideal para embeber el bizcocho esto lo voy a dejar a un lado espero que baje un poquito su temperatura y luego lo pasamos a nuestro bowl por este lado voy a ver cómo venimos con la ganache de chocolate voy a mezclar y ya el calor de la crema prácticamente va a disolver todo el chocolate voy desde el centro hacia los bordes que no nos quede ningún grumo de chocolate sin disolver si es necesario lo vuelven a llevar unos segundos más al microondas pero vean la consistencia que nos tiene que quedar luego va a tomar un poco más de temperatura ambiente y va a solidificar por este lado pasamos ya el almíbar y vean como queda también un almíbar bien claro es bien ligero ideal para embeber el bizcocho ahora sí que ya tenemos listas todas las preparaciones estamos en condiciones de empezar con el ensamble de estos lingotes de chocolate y café antes de empezar con el armado de este lingote tenemos que cortar las capas del bizcocho de chocolate que hicimos para eso el bizcocho debe haber asentado su miga es recomendable hacerlo un día antes y vamos a quitar el papel de horno una vez que sacamos todos los bordes lo vamos a dar vuelta con mucho cuidado lo volvemos a dar vuelta siempre con cuidado porque es un bizcocho bien bien esponjoso acá tenemos dos formas de nivelar el bizcocho podemos colocarle estas dos guías y con un cuchillo ir cortando busquen un cuchillo que sea suficientemente largo y van cortando toda la rebanada o si tienen los niveladores de pasteles o de bizcochos que son estos que vienen con diferentes marcas en el más bajo de todo que es cuando nosotros tenemos aproximadamente un centímetro unos once milímetros vamos a empezar a cortar lo voy a ubicar en este sentido de ahí de a poco hasta llegar a la esquina así nos queda la primera capa vean qué bien que nos queda esto ya lo dejamos a un lado voy a repetir lo mismo con las dos capas necesitamos como esta tres capas de este bizcocho una vez entonces que ya tenemos las capas esto por favor no lo pueden tirar lo vamos a guardar siempre lo podemos compartir con la familia y para mi gusto esta parte es la más rica de todo bizcocho así que lo que hacemos es reservarlo lo cortamos a la mitad lo dejamos por acá y vamos a continuar ahora con el armado de las capas de esto voy a tomar la primera por acá tengo moldes que son de 12 centímetros por 12 centímetros son unas cinturas que me va a permitir a mí poder cortar las capas del bizcocho voy a apoyar y hacemos presión y hacemos presión retiramos y acá vamos a ir dejando entonces los cuadrados para los lingotes voy a trabajar de esta forma porque los voy a preparar en estos moldes cuadrados que luego del armado los vamos a porcionar de esta forma vamos a ir completando todas nuestras capas de bizcochos con las capas de bizcochos listas ya estamos entonces en condiciones ahora sí de empezar con el ensamble de este lingote de chocolate y café que es una delicia tenemos el almíbar listo tenemos la mousse tenemos la ganache y sobre todo este bizcocho que es bien esponjoso ya estamos llegando casi al final del video y nos queda por hacer el ensamble de estos lingotes por acá ya tengo los moldes preparados son los mismos moldes que cortamos las capas de bizcochos lo único que hice fue en la base colocarle un papel film vamos a venir por acá vamos a ir preparando de a dos colocamos la primera capa de bizcocho colocamos por acá también y venimos con el almíbar mojamos muy bien y ahora colocamos la mousse aproximadamente vamos a colocar un cuarto de la preparación en cada una de las capas y esto también es un poco a gusto de ustedes si quieren capas más grandes de relleno o quieren capas más delgadas y por ahí un poco más delicadas sí es importante que nivelen muy bien la superficie unos buenos golpes para nivelar y si quieren se pueden ayudar con la misma espátula también y volvemos a dar unos golpes así como está lo vamos a llevar al congelador por unos 10 minutos y luego continuamos agregando la capa de ganache y terminamos con una capa más de nuestra mousse de café cuando ya pasaron esos 10 minutos de frío vamos a ver que la mousse ya solidificó bastante colocamos la segunda capa de bizcocho volvemos a humedecer una vez que ya está todo bien humedecido es momento de la ganache de chocolate si se le llega a endurecer demasiado le dan unos segundos al microondas y ya la vuelven a su estado bien cremoso colocamos una capa no muy gruesa y de acá nos tenemos que reservar por lo menos unos 100 gramos para la capa final llevamos bien a los bordes unos golpecitos para nivelar y acá ya podemos colocar automáticamente la siguiente capa de bizcocho hacemos presión acá 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 hacemos un poco más de presión para que se pegue bien el bizcocho a la ganache y yo puedo hacer un poco más de presión porque ya tengo la mousse bien solidificada abajo y la ganache tiene otra consistencia mucho más espesa entonces así me aseguro que me quede una capa bien derecha para terminar vamos a humedecer nuevamente la capa y ahora terminamos con la mousse mezclamos bien para equiparar bien la densidad y completamos nuevamente con con la mousse unos golpecitos una vez que tenemos nuestro postre listo lo vamos a llevar al congelador nuevamente por unos 15 minutos o hasta que la mousse esté bien firme con lo que nos quedó de la ganache de chocolate vamos a reservar 100 gramos y le vamos a añadir 30 gramos de glucosa ambas preparaciones tienen que estar a la misma temperatura y lo vamos a mezclar para que se forme nuestro glaseado de chocolate es momento de terminar con el glaseado nuestros lingotes y para eso yo ya lo tengo listo lo que voy a hacer es calentarlo unos 15 segundos al microondas para que lo pueda colocar y quede bien bien lisa la superficie venimos por acá unos 15 segundos tengo también a mano una espátula para nivelar si es necesario y con una cuchara los vamos a ir colocando de a poco una capa bien delgada va a ser suficiente removemos para bajar un poco la temperatura no quiero que esté tampoco muy caliente para que no me derrita la mousse y ahora colocamos unos golpecitos repetimos lo mismo ahora del otro lado una vez que ya tenemos entonces bien cubierta la superficie lo que tenemos que hacer es ir nuevamente al congelador y ahora sí tenemos que tener paciencia porque para poder desmoldar y porcionar tenemos que tener aproximadamente de 4 a 6 horas de frío una vez que pasaron esas 6 horas de frío ya estamos en condiciones de poder empezar a desmoldar y cortar los lingotes de chocolate pueden ver que está esto bien congelado lo que vamos a hacer es tomar una base voy a colocar un tapete para no manchar demasiado mi mesa de trabajo busquen una base que sea un poco más chica que el tamaño del molde eso les va a permitir a ustedes poder bajar el molde y tengan en cuenta también la altura que sea más alto porque si no no van a tener lugar de donde tomar el molde lo ubicamos por acá levantamos esto quitamos el papel film lo centramos muy bien acá y por acá tengo un paño que voy a humedecer con agua bien caliente escutimos y con esto vamos a abrazar el molde apretamos bien para que el calor pase y de esta forma ya tenemos entonces desmoldado nuestro lingote lo vamos a pasar nuevamente a la tabla con mucho cuidado levantamos y ahora repetimos lo mismo con nuestro siguiente lingote una vez que ya tenemos nuestro postre desmoldado tenemos que llevarlo nuevamente al congelador porque la capa superior puede haber perdido frío y no queremos que en el corte se nos vuelva algo desprolijo entonces vamos a llevar unos 15 minutos al congelador y en ese entonces vamos a ir preparando las decoraciones de chocolate para este postre para hacer estas hojas de chocolate lo que tenemos que tener es un acetato que tiene que estar bien limpio y lo vamos a fijar en el borde de nuestra mesada con unos pedacitos de cinta de un lado y del otro extendemos muy bien y ahora con chocolate que yo tengo derretido recientemente esto es un chocolate sucedáneo utilizamos este tipo de chocolates porque resiste mucho más la temperatura ambiente y vamos a buscar un cuchillo con una espátula voy a remover bien el chocolate vean que tiene que estar fluido y vamos a formar unas hojitas tomamos el cuchillo lo cargamos limpiamos de ambos lados y ahora venimos al borde apoyo y me levanto con un poco más de chocolate formo el cabito repetimos lo mismo y de este forma hacemos la cantidad de hojas que nosotros queremos recomendación hagan siempre algunas extras pero no tarden mucho porque esto se va a empezar a secar y yo le quiero dar forma a la hoja que esté curvada entonces voy a hacer tres y rápidamente voy a curvar mi acetato y por acá tengo un tubo también hecho del mismo acetato donde voy colocando uno adentro del otro acomodo y así nosotros lo llevamos al refrigerador por unos tres minutos nada más o unos dos minutos hasta que el chocolate haya solidificado muy bien y luego entonces lo podemos desmoldar una vez que pasaron los tres minutos de refrigeración vamos a quitar el molde con mucho cuidado de a poquito de a poquito y ahí vemos como solito se desprende y nos queda la hoja con este brillo bien bonito esto lo vamos a poner en un platito y lo vamos a reservar hasta la decoración si tengan en cuenta esto conservarlo siempre una vez que ya está endurecido a temperatura ambiente para que no pierda el brillo en un envase bien hermético y ahora yo me quedo preparando unas hojas más y ya vamos a tener entonces todo listo para cortar los lingotes y empezar con la decoración de este postre riquísimo de chocolate y café una vez que los lingotes ya tomaron el frío nuevamente lo que vamos a hacer es marcarlos como yo ya tengo en este paso adelantado con una regla vamos a marcar como son cuadrados de 12 por 12 voy a dividirlos en tres marcándolo a los 4 centímetros y por acá otros 4 centímetros damos vuelta y marcamos también ahora para cortar estos lingotes voy a utilizar un cuchillo largo que voy a calentar ligeramente con un soplete y ahora vamos a cortar en las dos marcas que hicimos apoyamos y vamos hasta abajo separamos y retiramos el cuchillo voy a utilizar un trapo para limpiar cada vez que voy a hacer un corte buscamos una linda pieza de presentación ya y los vamos a ir ubicando una vez que los tenemos listos con que voy a terminar la decoración por acá tenemos las hojas que habíamos hecho las vamos a ubicar con mucho cuidado por acá y para darle un poco de color unas láminas de oro las láminas de oro son comestibles tienen un tratamiento que las podemos utilizar sin ningún problema dentro de lo que es la gastronomía y de esta forma tenemos listos nuestros lingotes de chocolate y café un postre que es sumamente delicado sofisticado y con una combinación de sabores que a todo el mundo les va a gustar te invito a que lo pongas en práctica me dejes tus comentarios si los vas a hacer y yo me estoy despidiendo ya hasta la próxima semana un beso grande y nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.